Bueno, efectivamente nos encontramos en el hipódromo de Valencia y en esta oportunidad con un gran amigo, un incansable diría yo, nuestro amigo Reni Verastegui, presidente de la Unión de Entrenadores de Hipovalencia y obviamente teníamos esta entrevista pendiente hace mucho tiempo cuando en una oportunidad realizamos entrevistas en el hipódromo La Rinconada específicamente al entrenador Freddy Escobar con el tema de las matrículas que se iban a entregar para ese entonces de los aspirantes a entrenador y se nombró a Reni Verastegui en su momento hubo quien estuviera a favor y quienes estuvieran en contra y nosotros conversamos con Reni y le debíamos esta entrevista hoy en día Reni demuestra que tenía razón para aquella oportunidad como siempre lo ha tenido un incansable, un luchador de acá del hipódromo de Valencia de los hipódromos nacionales y queríamos felicitar a Reni por esa valentía que has tenido no solamente con ese tema sino con muchos otros estuvimos indagando acerca de Reni Verastegui de cuándo está Reni Verastegui en estos medios y no sé si estaré equivocado o no Reni pero desde 1981 tengo información siendo menor de edad ingresas acá a los hipódromos nacionales Sí, así mismo es, gracias por esta entrevista y un saludo a toda la afición hípica venezolana para mí la mejor afición del país donde hoy por hoy tenemos grandes profesionales tanto como jinete y entrenadores que lo están demostrando a nivel internacional Sí, estoy aquí desde el año 1981 siendo menor de edad ya como caballerizo activo aunque venía con mis hermanos que fueron fundadores de este hipódromo desde el año 78, 77 y ahí están mis arraigos ahí está el querer hacia esta actividad más que todo la valenciana y el amor por este hipódromo al cual seguiremos siempre luchando en pro de que se mantenga activo a pesar de las grandes dificultades económicas que atraviesa este momento el país más que todo para los propietarios que ya mantener un ejemplar le es bastante cuesta arriba igual nosotros los profesionales que prácticamente es nulo lo que uno pueda conseguir a veces con un porcentaje que obtenga un 10% en la carrera pero bueno, seguimos luchando seguiremos luchando y seguiremos batallando por las verdades de la actividad porque la actividad se mantenga y reconociendo lo bueno que puede hacer el INH que en esta parte es que le maneja la parte operativa del instituto pero también dando a conocer lo malo Por supuesto, debemos ser imparciales en todo momento y por eso queremos reconocer la labor que tú vienes realizando acá en Valencia a pesar de tantos detractores porque incluso hasta en las redes sociales siempre estamos activos por allí y vemos como le caen encima a Reino Ibarastegui a muchos entrenadores de acá de Valencia desconociendo todo el trabajo que ustedes vienen realizando acá Bueno, pero cuando tú te das cuenta que el porcentaje es muy mínimo y muy irrisorio uno vea que lo ignoro pero no está de más que critiquen a uno porque eso hace que uno corriera a sus errores o hayan detalles que afinar para tratar de hacer las cosas como son no está de más ¿Qué viene para futuro en Valencia, Reni? ¿Cómo tú proyectas en los venideros meses con esta economía que estamos teniendo en nuestro país? Nosotros en nuestro caso personal tuvimos que dejar la parte de propietarios porque sin duda alguna muy costoso Sí, bueno predecir de lo que pueda pasar con la actividad hípica yo soy lo que digo que ahora trabajo el día a día estamos al día a día latentes con lo que pase buscando tratar de solucionar las cosas en contacto con con la gente en este caso el director regional y el señor de que se corrijan algunos detalles siempre está atento de que las cosas se solucionen a pesar de que a veces no tiene quizás los medios como tal para hacerlo en parte de infraestructura camiones tractores pero bueno se han hecho algunas cosas junto con la nueva Soproca al lado de Richard Bracho un buen amigo un gran colaborador un hombre que tomó la rienda de esto con valentía lo digo yo siempre lo reconozco porque no es fácil tomar en estos momentos la rienda del instituto sobre todo los costos o los pasivos que se le dan a los caballerizos que bueno hayan ido poco a poco el amigo Richard Bracho solucionando las cosas cuenta con nuestro apoyo como la unión de entrenadores con el gremio de entrenadores y sí estoy en contacto siempre con con directivos desde el INH y en lo que me tienen me puedan apoyar bueno he recibido respuesta y yo creo que lo más importante por ahora la parte positiva porque no se puede reconocer que todo es malo a pesar de que en cuestión de infraestructura hay muchas deficiencias es que los propietarios sea mucho sea poco están cobrando sus premios al día cosas que hace años no se veían por eso hay que reconocer lo bueno y lo malo pero bueno día a día esperemos que aquí cambie de un momento a otro la forma de hacer las cosas tanto en la política como en lo económico y que nos enrumbemos algo mejor por supuesto René y nosotros queremos nuevamente agradecer la oportunidad el espacio que tú nos brindas de poder entrevistarte y a la vez felicitarte porque estás cumpliendo la labor también no solamente como presidente de la unión de entrenadores sino precisamente como entrenador recientemente recibes la oportunidad de presentar al campeón King Angelus fueron muchos los comentarios reitero en torno a lo que iba a suceder o que ellos predecían que podía suceder la semana anterior sin embargo ahí estuvo René demostrando todo lo que sabe o parte de lo que sabe a través de este campeón llamado King Angelus si bueno estar en la gaceta y aparecer abajo con un caballo de tanta calidad como el caballo King Angelus ya que ya es alegría hacia uno pero hay que reconocer el trabajo que ha hecho Juan Carlos Abreos que es su entrenador el entrenador del ejemplar uno le hace un quite porque está pasando una suspensión momentánea y es un caballo que bueno en estos momentos se encuentra una disyuntiva entre sus propietarios y su entrenador porque es un caballo que está tomando ciertas mañas tanto en los galopes como en la carrera tengo conocimiento que Urdaneta aparentemente no lo quiere conducir más porque le hizo dos extraños que son muy peligrosos en la conducción del caballo que buscó a clavarse y eso es lo que el caballo se vienen corrigiendo algunos detalles con el caballo sobre todo converso con Juan Carlos Abreos siempre que está muy pendiente como todos sus animales y en estos momentos hay una disyuntiva entre ellos los propietarios que van a hacer con el animal si van a hacer algunos correctivos si de repente se toman la decisión con otros jinetes pero está en este momento eso es un campeón que su temperamento lo está llevando quizás o a dejar las pistas o a continuar en las pistas pero es una decisión que bien sabrán tomar Jesús Blanco el doctor Vigilopetí y su entrenador Juan Carlos de Abreos yo siempre prestaré mi apoyo con mucho orgullo de presentar ese tipo de caballo o cualquier otro caballo siempre en prueba de la actividad hípica y estaré ahí para darle cualquier apoyo consejo o conocimiento a cualquiera de mis colegas Bueno y hablando de consejo Renis por lo menos ¿qué consejo tú le darías a las nuevas generaciones que aspirarían a ser entrenadores acá en Valencia? Bueno sobre todo que en un momento tan difícil del entrenamiento te repito por la situación país por la situación económica yo no les puedo decir de que dejen de soñar de que sigan luchando por sus sueños de que yo una vez lo tuve y lo logré yo comencé de caballerizo capataje y bueno tomé la edición un día de tener mi matrícula para entrenar y aquí estamos que los tiempos cambian que no todo es eterno y que no dejen de luchar por lo que quieran porque yo creo que esta es una de las profesiones más bonitas que hay en el monte y satisfactoria además vamos a aprovechar que estamos con Renny porque usted debe estar bien informado para esta semana no podemos desaprovechar el detalle de entrevistar a Renny Barastegui y esperemos que toda la afición hípica esté atenta a todo lo que vas a indicar en este momento bueno sí dos ejemplares que he visto en cancha quise agarrar la revista antes de la entrevista para darle un par de líneas en la primera línea me gusta el callo AP1 el entrenador de Francisco Prado este callo anda bastante bien en su última ha perdido un increíble lleva ahora Fernando Querales pienso que no va a tener problemas en el lote y un callo que he visto bastante bien un excelente caballo muy recuperado y creo que es a través de su mejor momento en la pista que es el callo Papapinta son dos caballitos para que puedan jugar en línea o hacer alguna apuesta que bien quieran hacer los fanáticos hípicos bueno Edwin San ya usted sabe Papapinta y AP1 dos ejemplares que recomienda nuestro buen amigo Renny Barastegui a quien le extendemos la invitación todas las semanas si es posible para que estén en contacto con todos los amigos de Venezuela y al mundo siempre a la orden mientras tengamos que dar a bien y demostrar la actividad hípica por esta vía estaremos siempre a la orden bueno era Renny Barastegui presidente de la unión de entrenadores del hipódromo valenciano antes Edwin San quería hacer alguna pregunta saludo Renny una preguntita me llamó la atención sobre el caballo King Angelus porque el caballo se queda ahí dentro se clava pues en los ejercicios que tenía la oportunidad de verlo y en carrera por qué bueno su temperamento quizás por la edad no digamos que sea por el estrés porque el caballo Uldaneta dice que si no es por eso el caballo se ha ganado por 20 22 cuerpos ya lo está haciendo no solamente en cancha también ya lo hizo en el aparato a pesar de los comentarios de mucha gente no estamos justificando lo malo sino que hablamos con la realidad con propiedad porque tenemos conocimiento de esto de que ese caballo ese día el caballo se paró de manos prácticamente en el momento de la partida que vengan los comentarios que vengan pero yo hablo con propiedad porque te repito tengo conocimiento de esto creo que el caballo los caballos asumen ciertas mañas después de cierta edad y es difícil a veces puede ser irreversible pero es cuestión los caballos tienen su temperamento como animales que son y eso pasa bueno respondí a su pregunta Edwin con esto entonces damos por finiquitar la entrevista por el día de hoy recuerden AP1 y Papá Pinta las dos informaciones que recomienda nuestro apreciado amigo Reni Barastegui a quien le hacemos la invitación extensiva todas las semanas por acá por Radio Valenciana estaremos siempre a su orden